probablemente nos ha recibido antes de entrar justamente a la audiencia. Bueno, primero y principal, ¿cómo se siente, intendente? Muy tranquilo. Ex-intendente. Muy tranquilo. Como siempre estuve acá, cuando me tocó estar en San Felipe, de saber que esto es una maniobra política, ¿no? Reciente comentaba fuera del área que han elevado una causa por no responder una nota. Imagínate vos, me parece que van a tener que ampliar San Felipe, Almafuerte, porque no creo que no haya un funcionario que no haya respondido una nota, ¿no? Pero tranquilo, yo me siento muy tranquilo conmigo, con mi familia, con la gente que me conoce. Vivo en el lugar que nací, en la casa de mis viejos, tenemos casi la misma propiedad que cuando asumí hace muchos años atrás, porque además estuve cuatro años de concejal, así que yo no me he hecho ni millonario ni rico. Las declaraciones decían enriquecimiento patrimonial. Y bueno, nunca han hecho un allanamiento ni en mi casa ni en mi familia, jamás, jamás. Nunca el fiscal se dignó a tomar lo que nosotros le pedíamos que fueran, que investigaran mi casa, mi familia, las cuentas. Se negaron, al contrario, se negaron. ¿Qué tiene para decir de la recaudación respecto a la playa San Agustín? Perdón, la playa justamente de allí de Santa Rosa, La Salada. No me metas a otra playa. La Salada. También deberían investigarla, pero además de eso, de la playa La Salada, se cobraba y la cobraban las instituciones. O sea, nunca fue donada al municipio, como se dice por ahí, ni mucho menos 10 millones de pesos. Imagínate, a 10 pesos, 10 millones de pesos son un millón de autos. O sea, es imposible. Ni todos los autos de Mendoza creo que entrarían en esa cuenta. Pero más allá de eso, quienes cobraron, como dice claramente en el expediente, están listados y no son clubes solamente, sino que hay muchas escuelas, jardines masternales, distintas instituciones del departamento que cobraron y se beneficiaron con esta recaudación para mejorar sus instalaciones y hacer un destino benéfico hacia sus integrantes, alumnos, abuelos, clubes, un montón de gente que sábado tras sábado se veía beneficiada con esto y que ahora no está. Se lo acusa también por la malversación de fondos por la construcción de una planta de alimentos para ganado. Pasas por la ruta 7, 2 kilómetros de La Salada, está la construcción. Que deberían investigar porque no se usa. Todavía hace dos años y pico que está inaugurado. Pero bueno, eso no se investiga, no importa. Una planta modelo, la única de la provincia, y no se usa. Deberían verlo porque no se usa. El que pasa por la ruta 7, mano derecha, kilómetro 936, está la planta. Salgado, y también la emisión de facturas truchas por millones de pesos a un lubricentro que no era proveedor de la comuna. Bueno, eso lo denuncié yo, eso lo denuncié yo, y bueno, después pasó lo que pasó. Así que también es algo que queremos que se aclare, y si hubo alguien que emitió facturas y cobró algo, que pague las consecuencias. Eso lo denuncié yo porque me enteré por teléfono llamándome, que todavía está, el secretario de Hacienda, Antonio Bisoto, del actual gobierno de Cornejo. Él me avisa, o sea, me hace una consulta. Yo le digo que no, que nunca habíamos comprado ahí porque tenemos proveedores en Santa Rosa, que era Ayub, con combustible de YPF. Y al otro día, bueno, hago una investigación interna. Al ver que nunca ha sido proveedor del municipio, se manda una carta de documento a la empresa, donde ella responde a la empresa que nunca nos había proveído ningún material al municipio, y de ahí se hace la denuncia penal en la Fiscalía de Santa Rosa. Obvio que nunca se investigó. Salgado, ¿tiene miedo de volver a quedar preso? No, 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 sí te digo por el tema político, porque, poner, si a mí se me hubiera muerto una niña como pasó en esta gestión, imagínate, estaría colgado en San Felipe, ¿no? Colgado, no preso. Pero ni siquiera te imputan por eso ahora. Pero bueno, yo tengo la conciencia tranquila, a mí no se me murió nadie. Bueno, Marcelo, lo vamos a dejar en comunicación con vos a Sergio Salgado. Te está escuchando en este momento, por si querés preguntarle algo. Marcelo Basalgado, ¿qué dices? Un gusto saludarlo, buen día. Hola, Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Bien, está Norma Trigo ahí enfrente, cerquita suyo. Ha ido seguramente a presenciar el juicio. ¿Hay sentimientos encontrados? ¿Hay bronca? No, se ve que no tiene muchas ocupaciones. No, yo bronca no le tengo a nadie, gracias a Dios tengo... ¿Usted la esperaba a Trigo? ¿Sabía que iba a estar o no? Sí. Ah, sí. No, no, pensaba que tenía que estar cumpliendo sus funciones, pero bueno, se ve que la lluvia no ha hecho nada en Santa Rosa. Salgado, recién le preguntaba a Pablo si usted tenía temor, y yo voy a ampliar un poquito en esto, de caer preso nuevamente. ¿Cuánto estuvo en el penal? Varios meses, ¿no? Ocho meses y días. Ocho meses y pico. ¿Cómo fueron esos días, Salgado? ¿Cómo? ¿Cómo fueron esos días dentro de él? Digo, estuviste ahí y no fue fácil. No es fácil. Es otro mundo eso. Y te digo que por ahí, en ciertos momentos, mejor que estar en este mundo, ¿no? Acá rodeado de gente mala, ¿no? Creo que ahí adentro hay gente que por ahí tiene más calidad humana que la que está acá afuera. Es tremendo lo que usted está diciendo. O sea, usted me dice que dentro del penal hay gente con más... Te lo dije la otra vuelta. Con más calidad humana que ahí afuera. Sí. ¿Lo dejaron solo? Digo, porque ahora está usted solo, su familia y el mundo. Algunos sí, otros no. No, muchos amigos, muchos vecinos. ¿Y de qué está viviendo, Sergio? ¿Cómo vive? La gente que me importa, en realidad está, los demás no. Como vivo en mis viejos, en la casa de mis viejos donde nací y trabajando en la finca. Vía normal, tranquilo. ¿Le alcanza para vivir con eso? Y estamos como todos. No sé si alcanza, creo que uno subsiste hoy en día. ¿Qué cree que va a pasar hoy, Salgado? Sinceramente. Creo que es una semana larga de debate, no hoy. Creo que el día empieza y el viernes debería terminar. Pero bueno, ahí me están llamando, así que voy a tener que dejar, Marcelo. Sí, lo están llamando. Está más flaco, Sergio. ¿Ha hecho dieta o es la angustia? ¿Qué es? He engordado un poquito en estos días. Y mucha dieta de verduras. Está cara la carne. Está cara del gas, está cara la luz, así que... Pero bueno, beneficiar a las empresas, amigos, no es delito en la Argentina. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Hasta luego.